El mal del cáncer es una enfermedad letal para muchos, pero para Elda de María Salazar Silva significó un gran reto por demostrar ante los demás, el dar a conocer el poder y la gracia divina de Nuestro Señor. Desde el mes de febrero, me detectaron, en el mes de marzo, me detectaron que yo tuve cáncer. Mi cáncer era maligno, era melanoma maligno nodular del tercer grado y agresivo. Este cáncer es en el cuero cabelludo, es en la piel, solamente el cuero cabelludo me salió a mí. Cuando a mí me operaron un 3 de noviembre, ese 3 de noviembre para mí, aunque no lo crezca, duró 6 horas y media mi operación. A mí me han operado de mi cuero cabelludo, en mi cuello, me han sacado 55 ganglios, ¿no? He tenido 100 puntos en mi cuero cabelludo porque me han sacado un injerto de acá de la barriga, ¿no? He tenido 43 puntos que me han sacado un injerto y me han colocado en la cabeza. Y nunca me dolió. Por las oraciones y porque yo oraba y yo hacía mi rosario. Mucha gente ha hecho rosario por mí, ha orado por mí. Por eso les digo, el Señor, a veces la gente busca, se desespera cuando dicen que están enfermos y buscamos nosotros salidas fáciles. Y nuestras salidas fáciles, muchos se cambian de religión. Y yo les digo, aquí en la Iglesia Católica, aquí el Señor ha hecho un milagro en mí. La Semana Santa es una fecha donde conmemoramos la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el inicio de un nuevo testimonio de vida para todo el mundo. Por ello consideramos oportuno hablar de cómo Elda de María luchó manteniendo su fe en nuestro Señor y todos los hermanos que oraron por ella para acabar con la enfermedad que la tenía postrada y casi sin esperanza de vida. Pero no para ella, porque siempre creyó en Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí estoy, estoy viva, estoy bien, gracias a Dios, porque ha sido Él. Es el milagro del Señor. Yo estoy bien, gracias a Él. En un momento le dicen a usted, mire, lo que usted manifiesta es grandioso, ¿no? El poder divino, la ayuda de los hermanos, al cual usted cita, bueno, ha sido provechoso, porque podemos decirle que usted ya no tiene cáncer. ¿Cuándo recibe esa noticia usted? Mire, para que me haga mi radioterapia me tiene que hacer una tomografía. Entonces me fui a que me haga la tomografía y me tomaron, por ejemplo, un mar, un lunes, ¿no? Y al día miércoles me vuelven a llamar y me dicen, Señorita, Él la tiene que regresar porque tiene que hacerle otra tomografía. Ay, pero si recién me han tomado, le dije el lunes. Me dijo, el doctor quiere verla. Entonces yo regreso y me hacen otra tomografía. Y el doctor se acerca y me dice, ¿dónde ha estado el tumor? Yo le digo, aquí en mi cabeza, en el cuero cabelludo, y dijo, yo no sé dónde te voy a colocar la radioterapia, a hacerte la radioterapia, si tú no tienes nada. Tú tienes nada, nada tienes. Y entonces yo le dije, gloria a Dios, es el Señor el que ha hecho todo esto. Detalló que esta enfermedad fue como una prueba que le enviaba el Señor para poder demostrar su fe, porque tuvo mucha gente que se unió en oración y hasta los médicos, al cual ella los denomina sus ángeles, fueron importantes gracias a la fe en el Señor. Cuando me hicieron la biopsia, yo tuve mi primer ángel. Y mi primer ángel fue un médico, su nombre es Antonio, que él me dijo al principio, mejor que te saques una biopsia y verás, que para mí es, con más confianza, no, es un cáncer. ¿Cuál fue que le detectaron perdón? En el Hospital Belén, ¿no? Ahí trabajaba él, estaba haciendo su especialidad. Y dos médicos también me dijeron, me hicieron ahí la biopsia, y tampoco me costó nada. Todo lo hicieron ellos, gracias al Señor. Yo puedo decir, son mis ángeles de Dios. Y desde esa fecha, ¿no? Empecé yo y le dije al Señor, Señor, gracias. Gracias por esta enfermedad. Gracias porque tú la quieres, porque algo falta, algo me falta. ¿Para qué? Nunca le pregunté, porque la palabra que más le gusta al enemigo es el porqué. Y yo le dije, ¿para qué, Señor? ¿En qué te voy a servir más? Porque yo te sirvo aquí en la parroquia, ¿no? Entonces, Señor, este, si tú quieres me puedes llevar como tú quieras, Señor. Acá estoy disponible para ti. Esta fe le hace hoy poder estar cada vez más unida a la iglesia de nuestra localidad. Y gracias a Dios, he tenido toda la parroquia completa, ¿no? Oraban por mí. No solamente en mi parroquia, mucha gente, ¿no? Me ha apoyado con sus oraciones. Aquí el padre Miguel también, mi institución también, oraba, mis alumnos. En Trujillo, mis hermanas, sus grupos. En Lima, sus grupos de mis sobrinos, de mi hermana. Entonces, todo ha sido una oración. Cuando uno, cuando uno lo proclama, proclama su enfermedad, entonces le dice a la gente, entonces la gente te ayuda en la oración. Nosotros, hay un algo muy importante. La fe no solamente es creer en Dios. La fe es creerle a Él. Creerle a Jesús que Él nos puede sanar. Hacer lo que creemos. Claro, o sea, tenemos que creerle a Él que Él me va a sanar. Yo le decía al Señor, sé que Tú me vas a sanar y Tú me vas a sanar. Y nuestra mediadora, nuestra Virgen María. Nunca dejar de hacer el rosario, ¿no? A mí me ayudó mucho el Santo Rosario. Las dos cosas, orar y creerle al Señor, es algo maravilloso. Todos los días orar. Yo todos los días participo de la Santa Misa, ¿no? Cuando he estado enferma, en casa. Por televisión los enfermos podemos escuchar la misa. Pero los que estamos sanos tenemos que venir aquí, ¿no? Entonces, para mí, este... Yo lo único que le digo a las comunidades, a las comunidades, al pueblo de Casagrande, que hay que confiar en el Señor, hay que creerle que Él nos puede ayudar y que nunca nos desesperemos cuando nos dicen que tenemos estas enfermedades, la enfermedad del cáncer. Hay que acercarnos más, sostenernos más de Él, cogernos de la mano del Señor, ¿no? Creerle que Él nos va a ayudar. En estos momentos difíciles, sólo Él nos va a ayudar. No hay otra cosa. No hay nada. Ni nadie, solamente Él, el que nos va a ayudar. Queda claro que tenemos cada vez más razones para creer siempre en Jesucristo. ¡Gracias!